Música Bien amigos emprendedorescv.pe, tu canal por internet, estamos en Emprendemoda y con una emprendedora que tiene que ver con el calzado, estamos con Claudia Garburevich, ella es propietaria de justamente su marca como ella se llama, Claudia Garburevich y nos ha traído un calzado hermoso, pero antes nos va a contar su historia. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias a ti por invitarme, muy bien, aquí trayéndote algunos de los modelos que en realidad son de la colección del verano, del primavera-verano 2013, ya le estamos cerrando, ya voy a regresar con novedades, pero para que vean un poquito cuáles son los productos que yo tengo, que yo les ofrezco. Pero me interesa también justamente tus inicios, tú de profesión, ¿qué has estudiado? Yo estudié ingeniería de alimentos. Ingeniería de alimentos, y cómo así ingeniera de alimentos de la agraria, una universidad de prestigio, seguramente te esforzaste un montón por lograr terminar tu carrera y demás, ahora en el mundo del calzado, ¿cómo se da ese viraje de una situación a otra? En realidad, yo tengo que contar que yo hago las cosas en paralelo, yo ejerzo mi carrera, trabajo en una empresa dedicada a la comercialización de insumos de alimentos, y a la par tengo mi marca. ¿Cómo haces, ah? No sé. En realidad, cuando uno quiere lograr ciertas cosas, se esfuerza al máximo, ¿no? Del 100% o el 120%. O sea, tú sentiste que tenías capacidad instalada ociosa y que tenías que usarla. Sí, más o menos algo así. Yo tengo una pasión por los zapatos, siempre la he tenido, y tengo un problema, esto nace con una necesidad propia, ¿no? Yo tengo el pie chiquito y normalmente cuando iba a estas tiendas grandes de ventas de calzado, encontraba en mi talla, claro, niños o personas mayores que normalmente usan un tacón muy bajo o unos colores sobrios, ¿no? Como negro, marrón. Y yo suelo vestirme con colores alegres, o sea, soy una chica joven, y mis zapatos en verdad lo que hacen es demostrar eso, o sea, son colores vivos, son colores fuertes. Por ejemplo, tú un día amaneces de un humor más o menos vegetal, te vistes todo de negro porque simplemente no quieres buscar en tu clóset qué ponerte. Te pones unos zapatos verdes, estos, ya está. Ya cambió. Ya cambió, ya te levanta, ya se te ve diferente, ya proyectas otra cosa. Perfecto. Y además como soy chiquita, suelo tacos altos, tacos altos pero con plataforma interna para que sean súper cómodos. Claro, es terrible maltratarse. A mí no me gusta maltratarme tampoco, o sea, ciertamente, y dime una cosa, ¿qué características tiene tu calzado y desde cuándo estás ya operando con la marca? Yo tengo la marca hace aproximadamente un año, mis zapatos son de cuero. ¿Empezaste hace un año entonces? Empecé hace un año. ¿Con cuántos modelos? ¿Cómo fue el inicio? Empecé con ocho modelos, con un stock más o menos grande, ocho modelos en diferentes colores, pero la experiencia te va enseñando que lo que mis clientas necesitaban eran zapatos hechos a medida. Ajá, perfecto. No todos tenemos el pie igual, unos tenemos los dedos más larguitos, más chiquitos, el pie más gordito, qué sé yo. Entonces a lo que me dedico ahora es, mis clientas me visitan, yo tiendo en un showroom en mi casa en San Borja, les mido el pie, les preparo si es necesario una horma especial y con eso fidelizo también a mis clientas. Claro. Tengo clientas que calzan desde 33 hasta 43. Mucha atención chicas, por favor. Sí, la verdad, es súper importante que sepan que sí van a encontrar un lugar donde puedan encontrar zapatos para ellas. Y a la moda, ¿no es cierto? Y a la moda. Porque tú diseñas de acuerdo a las tendencias, ya tienes una carta de modelos. Tengo modelos, lo que me gusta mucho es co-crear con la clienta. Yo, por ejemplo, tengo novias y van a mi casa y me dicen, mire, mi vestido es así, me gusta este color, qué sé yo. Les presento diferentes opciones y juntas armamos un zapato que se acomode a la necesidad de ella. Entonces es importante que ellas sientan también que forman parte de la producción o de la creación del modelo que van a utilizar en el día más importante de sus vidas. Y, Claudia, por favor, entonces se viene la próxima colección. Se viene la próxima colección. ¿Con qué colores viene la próxima colección? Colores vivos, siempre colores vivos. Igual, verde, por ahí que vamos a encontrar un neón. De repente lo que va a cambiar un poco son las puntas. Va a ser ya no tan redondas como puede ser este zapato, sino más estilizado. Se viene mucho el zapato tipo estileto. Ya. Y yo soy fanática de las correas y los lazos. Ya. Son estilos bien romanticón. Ya, sí. Entonces, de todas maneras va a haber pray prints. O sea, van a haber varias cosas. ¿Las botas para invierno cómo vienen? Botas. ¿Botines o botas? ¿Qué vienen? Más descansado. Puede ser este que en verdad se viene con fuerza. Que es un taco ancho. Qué maravilla. Y puedes tener una cuña. Y puedes tener una aguja. Y puedes tener un taco pirámide. En realidad depende de ti. Depende del cliente. O sea, yo puedo prepararle el taco que quiera, en el tamaño que quiera, en el color que quiera, en la talla que quiera. Dime una cosa. Y para esto, para información de las futuras clientas que quieran hacerlo, obviamente. Cuéntame, ¿con cuánta anticipación van a medirse el zapato y si lo necesitan para tal fecha? ¿En cuánto tiempo se lo haces? La producción del zapato. Aproximadamente es entre 10 y 15 días. No es mucho tiempo. No es mucho tiempo. Por ahí sí tengo bastante comunicación con mis clientas. O sea, si es que me voy a demorar o si es que salen antes, una llamadita. De repente una prueba previa. Si es un zapato especial, por ejemplo, como si tienen alguna dificultad en el pie. Una prueba antes. Después, si hay algo que arreglar, lo arreglamos. Doy el servicio post-venta. O sea, se te rompió el taco. Que si ya te fuiste a una fiesta, se te rompió el taco. Me lo traes, te lo cambio sin ningún costo. O sea, qué bueno, qué bueno. Bueno, felicitaciones Claudia. El fanpage, por favor, para visitarte. En Facebook me encuentran como Claudia Gargurevich. Y bueno, les cuento que ahora nosotros organizamos showrooms, eventos periódicamente. Tratamos de que sean mensualmente. El showroom se llama El Baúl Azul y participamos diferentes marcas. Están mis zapatos, están joyas 1. Son unas joyas de plata lindas. Que espero venga. De todas maneras van a venir ropa, K, y productos Vitoria Secret. Colonias, cremas, todo. Todo lo pueden encontrar en el showroom. Normalmente se hace en San Borja o en Jesús María. ¿Y ahí participan previa cita o previa confirmación? ¿O es simplemente más? Es a puerta abierta. A puerta abierta. Ahí es a puerta abierta. ¿Puedes dar la dirección nuevamente, por favor? ¿Cuándo va a ser el próximo showroom? El próximo showroom probablemente sea a fines del siguiente mes. Ya. Pero en mi caso me pueden encontrar en el Facebook como Claudia Gargurevich o en calle Regoyo 104, departamento 101B en San Borja. Justo a la espalda del Wondi Uchelo, el Wondi San Borja. Y yo encantadísima de atender a todos, de verdad. Muy bien, Claudia, me encantó tu historia. Realmente has dicho algo muy importante. Cuando uno hace algo con pasión, logra lo que quiere. Cuéntame, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Vas a tener algún momento una tienda física? ¿Cuál es tu sueño? En este sueño que tienes que estás logrando cosas, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Cuál es tu siguiente etapa? Bueno, la idea es abrir una tienda. ¿Física? Física. Estamos buscando, justo con estas marcas, que son cuatro amigas, estamos buscando un local. Un local que sea céntrico. Estamos haciendo encuestas con las clientas, ¿dónde les gustaría encontrarnos? Y sí, eso es a corto, mediano plazo, definitivamente una tienda. Bueno, esperamos estar en esa inauguración. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones realmente. Gracias. Amigos, una pausa. Gracias. 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 Gracias.